¿Qué tal amigos de Racing 5? En este video de Test Drive te quiero contar de este, el Suzuki Celerio. Un auto que en lo personal, de buenas primeras, no me gustó. Pero después conociéndolo con el tiempo, le encontré varias características super interesantes que quiero que conozcas. A continuación, 5 cosas bacanes de este, el Suzuki Celerio. Pero antes de contarte las 5 cosas bacanes que te tengo preparadas de este Suzuki Celerio, quiero pedirte 3 simples cosas. 1. Que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives las notificaciones. 2. Que nos sigas en nuestras redes sociales como por ejemplo Instagram, arroba Racing 5 CL. Y 3. Que no te pierdas nuestras noticias que hemos preparado especialmente para ti en www.racing5.cl. Dicho esto, comencemos con estas 5 cosas bacanes de este Suzuki Celerio. Creo que antes de todo debo hacerme cargo de mis palabras y explicarte por qué dije que de buenas a primeras este auto no me gustó en lo personal. A ver, vamos por parte. Llevo manejando aproximadamente hace 20 años, más de 20 años. Han pasado por mis manos cientos de modelos. Por lo tanto, probablemente lo que yo le esté pidiendo a un automóvil sea muy distinto al target de este auto. Entonces, cuando luego de pensar, dije, a ver, ¿para quién está concebido este auto? Y me di cuenta cuál es el target. Me di cuenta que es un auto que tiene muchas buenas cosas. A ver, ¿quién sería este target? El target de este auto. Estamos hablando de personas jóvenes, probablemente todavía sin constituir una familia, digamos, o recién armando una familia. Personas que van a salir con amigos y que se están pasando fundamentalmente de quizás el transporte público a tener su primer automóvil. Y ojo, que incluso ese primer automóvil puede llevar consigo el hecho de estar recién teniendo la licencia a conducir. Para esa persona, este auto es absolutamente ideal. Absolutamente ideal. Porque tiene muchísimas características que lo hace ser tu primer auto, pero de maravilla. Probablemente para alguien que lleva 20 años ya manejando y que le empieza a pedir otras cosas al auto, Claro, no me diga, me falta, no me gusta, pero para ti, que estás recién comenzando en esto de los autos y no quieres complicaciones, el Suzuki Celerio es para ti. Comencemos con el diseño. A ver, el diseño es un diseño compacto. Es un auto que tiene 3,7 metros de largo. Tiene un frontal interesante, absolutamente renovado con respecto a los celerios de generaciones anteriores. Tiene una cara de buena onda. Tiene cara de buena onda este auto. Estos focos ópticos que son simples, son simples, no quieren ser más, digamos. Pero con esta forma ovalada le da este aire juvenil que está reforzado por esta línea cromada en la parrilla, por esta parte baja con incorporación de neblineros en esta versión, que lo hace un auto justo, un auto que no quiere dárselas de nada, pero que plantea un diseño bastante atractivo. Sobre todo compacto. Ojo ahí. Lo vas a poder estacionar en cualquier parte. Esa es la primera cosa bacán que te quería contar de este Suzuki Celerio. Cosa bacán 1. Su diseño. Entretenido, simpático, simple, compacto. Lo vas a estacionar en cualquier parte. Pero ojo, como le dijo el tío Ben a Peter Parker. Todo superpoder lleva una gran responsabilidad, conlleva una gran responsabilidad. ¿Y por qué te digo esto? Porque por cada cosa bacán que tiene este auto, hay algunos, ojo con, cuidado con, que tenemos que tener en cuenta. A ver, hablamos del diseño, hablamos de este diseño compacto, hablamos de los 3,7 metros de largo, tiene una distancia entre ejes que permite una super buena habitabilidad, que ya lo vamos a revisar a continuación. Y una cosa super buena que tiene, es el despeje del suelo. Tiene 17 centímetros de despeje del suelo. Eso, check a la cosa bacán, ¿cierto? En cuanto a su diseño. Pero cuidado con la sensación de estabilidad. Es un auto que no está concebido para andar pisteando como un campeón. No está concebido para que seas un Schumacher Formula 1 arriba del auto. Y por lo tanto, cuidado con las curvas cerradas. A mí en lo personal me dio la sensación, en algunas ocasiones, de una cierta subvirancia. Sentía que doblaba y el auto como que se me tendía a ir un poquito más hacia afuera de la curva. Ahora, insisto, solo una sensación. No quiere decir con esto que estuve a punto de volcarme, ni mucho menos. Para nada. Pero ese despeje superior del suelo, que lo hace que sea muy multifuncional, que nos vamos incluso a subir, no sé, a una solera, ¿cierto? Sin ningún problema, porque nos va a topar abajo, gracias a esos 17 centímetros de altura. Hace que perdamos un cierto aplomo al manejar. Y ahí hay que tener un poco de ojo. Cosa bacán, el diseño, ojo con la estabilidad, ojo con la altura. Ahora, una cosita, un detalle a propósito del diseño. Ya hablamos del frontal y estos ópticos que se combinan bastante bien con los neblineros. Súper bien ahí. Con los neblineros encendidos ilumina súper, súper bien de noche. En eso no hay ningún problema. Pero, ojo, nuevamente, un punto ahí que tener en cuenta. No tiene luces diurnas, ¿ya? Tenemos que encender y apagar las luces siempre. No hay ninguna firmita LED ni nada por el estilo en este grupo óptico. ¿Qué es lo que significa eso? Que debemos tener la precaución. Ojo tú, que sobre todo, insisto, eres del target del quien recién está quizás aprendiendo a manejar o recién subiéndose en auto pasando del transporte público a tener tu propio auto. Recuerda siempre encender las luces, incluso de día, para que te vean los demás autos y, obviamente, apagarlas para que no te vayas a quedar sin batería. Ese es un detalle que hay que tener. Ojo, porque este Suzuki Celerio no incorpora ningún tipo de luz diorna, ningún LED que se mantenga siempre encendido. Ojo. Me vine al interior del Celerio para contarte la segunda cosa bacán, que es su interior para todos tus amigos. Eres joven, tienes tu primer auto, quieres invitar a tus amigos y sí, caben todos. Espacio súper correcto para las plazas delanteras. Para las plazas traseras caben hasta tres personas con buena voluntad, idealmente dos, ¿cierto? El cinturón del centro es solamente de dos puntos, por lo tanto, ojo ahí con la seguridad. Pero sí, con buena voluntad caben cinco personas dentro de este Celerio. Se siente bastante amplio. Tiene ahí un juego bien interesante porque todo es bastante pequeñito, lo que hace que se dé la sensación de amplitud. Las plazas traseras tienen buen espacio para piernas, es simple, es funcional, pero en esta cosa bacán que tiene que ver con su interior, creo que los puntos a tener en cuenta son su materialidad. El material es bastante simple, son plásticos duros, no tiene mucho cuidado por el detalle, por decirlo así, pero ojo que Suzuki tampoco nunca se ha caracterizado por eso. Sí se ha caracterizado bastante por su durabilidad. Entonces, si bien los plásticos no son de una calidad maravillosa que uno diga ¡Uy, qué engomado esto! Porque no lo es. Sí se nota que hay buen ensamblaje y nos da una cierta sensación de que esto no va a crujir en el corto tiempo. Así que ahí, ojo con el tema de los materiales, si andan buscando materiales de primera calidad, esto es plástico negro, prácticamente todo en el mismo tono, tiene algunos insertos como en un plástico similar a aluminio, por decirlo así, pero tampoco es mucho más. Sí, es muy correcto, es muy correcta su habitabilidad, los asientos son súper, súper, súper cómodos. Uno se siente bastante bien, esto apoya cabezas incorporados con el hombro del asiento, hacen que uno se sienta bastante bien. Otro punto que me gustaría destacar a tener en cuenta, insisto, esto puede ser un gusto súper personal, pero siento que los asientos están un poco altos, la posición de manejo es un tanto elevada, y no tiene regulación de altura del asiento. Entonces, y de hecho toco aquí y me doy cuenta que está bien separado del suelo, del piso del auto, está bien separado el asiento. Un pelito más abajo, para mí, personalmente, hubiese estado ideal. Pero bueno, insisto, a lo mejor, vuelvo a insistir, es tu primer auto, estoy recién manejando, y tienes ese deseo de ver lo más posible para adelante, ojalá verle hasta la punta del auto, que no es necesario, ojo, pero muchas veces uno como que trata de, a lo mejor es la posición de manejo ideal para ti. Para mí, lo bajaría, siempre ando bajándole el asiento a todo el auto, pero está bien, me parece que el interior es bastante correcto, está súper bien dentro del contexto en el que se mueve, un city car compacto, un city car compacto de entrada de la marca, a un precio inaccesible, creo que el auto cumple bastante bien. Otra característica de este Suzuki Celerio es su tecnología. ¿Pero qué de tecnología va a tener el Celerio? Te estarás preguntando. Bueno, tiene la tecnología justa que se necesita en un auto de este segmento. Tiene una pantalla touch de 7 pulgadas de fábrica. ¿Cómo de fábrica? Sí, porque en muchos modelos de este segmento, las pantallas táctiles se montan acá en Chile, se montan de manera aftermarket. ¿Qué quiere decir esto? Son radios de marca que se le adaptan al modelo. En este caso, esta radio viene de fábrica. ¿Qué ganamos con esto? Que la radio esté absolutamente conectada y converse absolutamente con el auto. Incluso es en la pantalla donde podemos encontrar información, por ejemplo, del consumo combustible y ese tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, súper bien que la pantalla sea de fábrica, que nos permita conexión Bluetooth, por lo tanto, podemos transmitir audio de manera inalámbrica desde nuestro teléfono, pero además incorpora sistema Apple CarPlay y Android Auto. Enchufamos en este puerto USB, enchufamos nuestro teléfono e inmediatamente pasamos a la interfaz de nuestro dispositivo, que eso, en este segmento, es un tremendo avance. Además, tiene aire acondicionado y tiene sistema Start-Stop. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando paramos en algún semáforo, por ejemplo, el motor se detiene, beneficiándonos muchísimo en el consumo de combustible. A ver, ¿qué cosas debiésemos tener ojo de este ítem bacán, que es la tecnología que está justa para lo que necesitamos, ¿cierto? Justa para el segmento. ¿Qué detalles le veo? Que el panel de instrumentos es un tanto austero. Tenemos un velocímetro análogo y una pequeñísima pantalla de TFT que nos entrega información del vehículo. Nos entrega el tacómetro, las revoluciones por minuto. Nos entrega el indicador de combustible. Nos indica en qué marcha estamos en la transmisión. Ya vamos a hablar de la transmisión de este modelo. Pero me parece que es como súper austero. Hay un detalle a tener en cuenta. Y otra cosa que me parece que también hay que tener ojo es que ya le tiramos flores a esta pantalla touch de fábrica, pero quizás peca en el exceso de mandos táctiles. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el volumen son botones que son elementos touch. Es todo plano. Y ya sabemos que mientras vamos manejando quizás necesitamos ciertas referencias táctiles. Ahí creo que como que se cae en el exceso de ser demasiado touch. Aunque de todas maneras tenemos para poder subir y bajar el volumen y manejar, por ejemplo, los tracks del audio a través de este control al volante. También tenemos mandos en el volante para el ítem teléfono cuando tenemos nuestro teléfono conectado vía Bluetooth. Tecnología justa. Ojo, a propósito de la tecnología. Alza vidrio eléctrico en las cuatro puertas. Tenemos un detalle bien característico. Tenemos los alza vidrios delanteros acá, justo debajo de la radio. Y tenemos los alza vidrios traseros acá en el centro. No hay ningún botón de alza vidrio en las puertas mismas. No sé por qué. Pero se ahorraron tener que repartir los botones en todos lados sino que están en este segmento del auto, al centro. Los de adelante acá, los de atrás acá. Y también quizás se ahorraron un par de botones porque si yo, conductor, quiero subir o bajar los vidrios traseros no tengo nada acá. Tengo que bajar mi mano y ocupar los mismos botones que ocuparían los ocupantes de las plazas traseras. Un detalle inteligente. Un detalle simple. Para la tecnología justa apuntando al segmento de público que quiere llegar este Suzuki Celery. Y claro, es que una de las cosas bacanes que tiene este auto y probablemente la más bacán que tenga este auto es su economía de combustible. Homologa hasta 25,4 kilómetros por litro. Eso es N. 25,4 kilómetros por litro en carretera. Eso no quiere decir obviamente que en ciudad vaya a rendir eso. Pero ojo que a nosotros en promedio nos ha rendido aquí nos marca 16,3 kilómetros por litro. Y lo hemos usado en ciudad, lo hemos usado en carretera, lo hemos pisado un poco más para exigirlo, lo hemos andado tranqui. Un consumo o un uso absolutamente normal y tenemos hasta el momento un promedio de 16,3 kilómetros por litro. Eso lo hace probablemente su característica más interesante, su economía. Eso obviamente también tenemos que contemplar el tema economía en función de su mantenimiento. Este Celery monta un motor de tres cilindros de un litro. Eso, por ahí está la clave de su economía combustible. Que es, en buen chileno, súper carne de perro. Es un motor que está ultra mega archiprobado y por lo tanto probablemente tampoco tenga que incurrir tanto en gastos de mantención. Eso también lo hace bastante económico. Insisto, si es tu primer auto, ideal que gaste poca benzina obviamente y que las mantenciones no sean tan caras o no tenga que estar todo el rato siempre visitando el taller. Por lo tanto, en ese punto, el ítem economía creo que estamos súper súper bien. Ahora, ojo, cuidado con manejarlo como si fuera un pocket rocket, ¿cierto? Un deportivo pequeño que nos va a llevar, pero así, a todos lados como avión. Porque ahí sí que la economía combustible se nos va a la punta del cerro. Es un auto que hay que manejarlo tranquilo. Es un auto que hay que saber llevarlo, saber cuándo pisarlo a fondo, saber cuándo no. Porque claro, si queremos ir a fondo todo el rato, vamos a sentir el motor súper sobre revolucionado. Lo vamos a sentir que igual nos va a tirar, igual nos va a entregar la velocidad punta final que queremos. Podemos andar en carretera 120, 130, pasar los límites de velocidad permitido, sí. Pero, además de ser ilegal, vas a estar gastando mucha combustible. Así que, ojo con eso. Manejalo tranquilo. Ok, y ahora vamos con la última cosa bacán que te quiero contar, que es su transmisión. Esta versión, porque el Celerio se comercializa en Chile en tres versiones, esta versión monta una transmisión AMT. ¿Qué significa eso? Es una transmisión mecánica automatizada. ¿Qué quiere decir? Que, si bien es una transmisión que va pasando cambios, los cambios no los paso yo, los pasa un robot, los pasa el propio auto. No tengo embrague. Funciona como una caja automática, con la diferencia que se sienten los cambios. Lo que es lo que hace este robot, embraga, pasa el cambio, desembraga. Es la misma función que haría un conductor, pero que lo hace esta caja. Es un tanto lenta y ahí está el ojo con de este punto bacán. Pero, si estáis recién empezando a manejar y que tu principal problema y tu principal pesadilla es ¿Qué pasa si me quedo parado en una subida? ¿Cómo lo saco? ¿Se me va para atrás? Tranqui. Tienes asistentes de salida en pendiente. Tranqui. ¿Por qué paso los cambios por ti? Tranqui. Porque no hay que estresarse sacándolo en primera. Ideal para ti que estás aprendiendo a manejar. Ideal. Claro. Vuelvo a insistir. Para uno que lleva 20 años manejando, uno siente medio torpe la caja, uno siente que a lo mejor se demora en pasar los cambios. Pero claro, ese uno que ya está, ya ha manejado todo lo que tiene que manejar. Pero si tú estás recién empezando, ando buscando un primer auto y quieres que sea económico, insisto, que te estás pasando de la micro, del metro, del Uber, te estás pasando a manejar tu primer auto, que quieres que sea económico y que no quieres estresarte pasando cambios, que además lo quieres estacionar en cualquier parte, cualquier chiquitito. Aquí. Esta caja AMT te soluciona todos los problemas. aparte, además, está ahí en un taco. Qué latero están pasando cambios. En un taco maravilloso. Anda, solito. Entonces, los peros están con que este robot que automatiza la caja mecánica, a lo mejor no es del todo ágil. no es tan inteligente. No es tan bueno para pasar los cambios. No es un Fórmula 1. Pero está súper buena solución. Súper buena solución. Tiene además modo para yo pasar los cambios. Tiene un modo secuencial y funciona y responde. Entonces, en ese sentido, la caja AMT de este celerio cumple con lo que un iniciado en el mundo de los autos anda buscando. Va a andar bien. Va a ahorrar combustible. Los costos de mantención no van a ser tan altos porque es un motor el K10C absolutamente archiprobado. Lo va a estacionar en cualquier parte. Va a poder echar a todos tus amigos arriba. Tiene un diseño interesante. Tengo que tener ojo y cuidado en varios detalles, pero, o sea, el Suzuki celerio. Si andas buscando tu primer auto, tu primer cero kilómetro, si te estás pasando del transporte público a tu propio auto y manejar a tu ritmo, el Suzuki celerio es. Y si además es tu primer auto recién aprendiendo a manejar, el Suzuki celerio con caja AMT es tu opción. Te olvidas de los dolores de cabeza, te olvidas del estrés, se pasan los cambios solos, nada más que decir. Y así concluimos otro test drive de Racing 5. Revisamos las 5 cosas bacanes que te quería contar de este Suzuki celerio. No te olvides nuevamente suscribirte a nuestro canal de YouTube, picarle la campanita de las notificaciones y seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda también que estamos en www.raising5.cl con toda la actualidad del mundo motor. Nos vemos en un próximo video. Chau. Chau.